La pareja formada por José Ramón Balcones y David Vidal Piñeiro ha sido la vencedora del Campeonato de Madrid Dobles de Picham Paz, que durante dos jornadas se ha disputado en Golf Colmenar. Balcones y Vidal Piñeiro arrancaban como líderes tras una primera vuelta de 46 golpes bajo la modalidad de mejor bola. Con este resultado superaban a José Luis Villabona y a Juan Aparicio por la mínima y en dos a una terna de parejas. Con todo por decidir y con 18 hoyos por delante bajo la exigente Copa Canadá, los líderes se mostraron intratables llegando a sumar 106 golpes para un acumulado de 152 que les convertía en solventes campeones. Yo creo que ha sido David que han metido mucho hoy. Bueno, los dos, paciencia. Paciencia, hemos ido hoy a hoyo hasta el 18. Oye, el Golf Colmenar no parece un campo muy complicado a priori, pero sí que es verdad que está tan cerca la sierra, el viento y el tiempo lo complican mucho, ¿no? Sobre todo para mí el frío ha sido una sensación muy rara, las manos no se entienden las manos casi. Sí, influye. Influye y luego la altitud y más o menos. Está muy bien, enhorabuena al campo, a la organización, ha estado perfecto. El campo estaba perfecto. Sin excusas, que es lo que se pretende. Oye, ¿no lo habéis visto ya que ganabais? Bueno, me han dicho entrega tarjeta, no me lo esperaba. ¿No? ¿No tienes la referencia de cómo era el demás? He hecho un bogey al 18, yo, ahí un poco tonto. Y digo, va a estar ahí. Y al final, mira, ha sido unos dos o tres golpes. Muy bien. Bueno, nos estáis diciendo ya unos pros de esto del pitch and pad, pero ¿hay algún pensamiento de pasar a pro de verdad, José Ramón? Bueno, yo, más o menos, pues a lo mejor en diciembre, por ahí, como pasaré. Pero, pero nada, tranquilo, seguir estudiando y en esto me divierto con este pitch and pad. ¿Y en tu caso sucede a mí cuando te vives un montañero? Hombre, buscar otro, pero no será lo mismo. Claro, hostia. La segunda plaza ha sido para David del Cerro y Valentín Hernández, que partiendo desde la tercera posición intentaron el asalto al campeonato para terminar segundos a dos golpes de la dupla de vencedores. José Luis Villabona y Juan Aparicio, que comenzaban segundos y a pesar de presentar un buen resultado de 109 golpes, se han tenido que conformar con un meritorio tercer puesto. En cuanto a la clasificación Handicap, lo más acertados fueron Mateo Noel y José Ortiz, que se hacían con la victoria en esta clasificación con tan solo un golpe de diferencia sobre Nieves Martínez y María Molina, segundas con 148 golpes. Gracias por ver el video.